Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a seguir con problemas de actitud matemática, prueba IFE, selección múltiple, partes 17, con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Vamos a empezar con este problema. Los tres cuartos de la edad de Jaime son 15 años y la edad de Emilio son tres quintos de la de Jaime. ¿Cuál es la edad de cada uno? Entonces vamos a resolverlo. Bien, entonces en primer lugar tenemos lo siguiente, sabemos muy bien que los tres cuartos de la edad de Jaime, vamos a llamar que Jaime, vamos a colocar acá datos, la edad de Jaime la vamos a denotar con la letra X y la edad de Emilio la vamos a denotar con la letra Y. Bien, entonces acá dice, los tres cuartos de la edad de Jaime son 15 años, entonces los tres cuartos de la edad de Jaime, que es X, entonces sería tres cuartos de X, es igual a 15 años, ¿sí? Entonces multiplicamos, este 4 multiplica el 15, entonces me quedaría 3X es igual a 15 por 4, y este 3 que está multiplicando pasaría a dividir, entonces me queda 15 multiplicado por 4, sobre 3, 15 dividido entre 3 da 5, 5 por 4, eso me daría 20, quiere decir que este señor, que se llama Jaime, tiene 20 años, esta es la edad de Jaime, Jaime tiene 20 años, ahora dice acá, ¿cuál es la edad de Emilio? Entonces sabemos que Emilio, Emilio, son los tres quintos de Jaime, y Jaime sería X, ¿cierto? Y ya sabemos que X vale 20 años, entonces sería 3 quintos multiplicado por 20, 20 dividido entre 5 nos daría 4, entonces quedaría así, 3 por 4, y 3 por 4 nos daría 12, 12 años, y esta es la edad de Emilio, por tanto Jaime tiene 20 años y Emilio tiene 12 años, y la respuesta es correcta, serían 20 y 12, sería la C, bueno seguimos con el problema 116, compré una botella de aguardiente, una de vino y una de whisky, todas por 26 mil pesos, si el whisky costó el doble que la de vino y esta el triple que la de aguardiente, el aguardiente costó 2,400, 2,600, 3,000, 3,200, 3,400, entonces vamos a colocar los datos así, entonces aguardiente, el aguardiente se denota con la letra A, el vino se denota con la letra V, y el whisky se denota con W, bueno entonces dice compré una botella de aguardiente, una de vino, cierto, y una de whisky, todo por 26 mil pesos, entonces vamos a colocar aquí nuestra ecuación, aguardiente más vino más whisky, eso es igual a 26 mil, bueno ya tengo aquí nuestra ecuación, dice acá si el whisky costó el doble que la de vino, el whisky costó el doble que la de vino, y esta quiere decir el vino, el triple que la de aguardiente, y el aguardiente sería A, bueno no me dice nada del aguardiente, entonces A es igual a A, bueno entonces en primer lugar nos toca averiguar cuánto vale el aguardiente, nos toca dejar que esta ecuación quede en función de A, aquí está A, está en función de A, esta nos faltaría, entonces este whisky sería dos veces V, y V equivale a tres por A, entonces quedaría dos por tres por A, dos por tres daría seis, seis A, este es el valor del whisky, seis A, vamos a reemplazar acá, A es igual a A, el vino sería tres veces A, más el whisky, seis A, bueno entonces vamos a resolverlo, cuánto es una A más tres A más seis A, uno más tres daría cuatro más seis, daría diez A, y esto es igual a 26 mil, bueno entonces A es igual a 26 mil dividido entre diez, cancelamos un cero arriba y no abajo, me queda 2600, quiere decir que el aguardiente vale 2600, y la respuesta correcta sería la B, bueno seguimos con el problema 117, en dos bolsas hay 200 dulces, si se sacan 15 de la mayor y se ponen en la otra, quedarían iguales, el número de dulces que hay en la menor es 115, 75, 85, 125, bueno entonces yo tengo dos bolsas y al sumarlas nos da 200 dulces, cierto, entonces vamos a llamar que este sea la mayor y esta sea la menor, entonces A es mayor y B menor, bueno estos serían los datos, bueno como acá no nos dice cuántas, cierto, nada así, entonces vamos a llamar que A es igual a A y B es igual a B, bueno y con otro color, vamos a buscar acá un color puede ser este verdecito, bueno ahí dice si se sacan 15 de la mayor, entonces sacamos 15 de la mayor y los pasamos aquí a la menor, cierto, o sea sacamos aquí 15 y acá se los echamos en la bolsa B, entonces quedó con el signo positivo, bueno entonces al hacer eso estas dos bolsas, A, la bolsa A y la bolsa B van a quedar de igual cantidad de dulces, ya acá me quedaría A menos 15 y en el otro me va a quedar B más 15, pero antes de esto había otra ecuación que es esta, en dos bolsas hay 200 dulces, entonces la ecuación primordial es A más B es igual a 200, cierto, esta es una ecuación y esta es otra, bueno entonces miremos acá esta, como dice acá el número de dulces que hay en la menor es, ¿cuál es el menor? la B, cierto, debo hacer, tener en cuenta que aquí debe quedar en función de B, esta es una A, cierto, entonces esta A vamos a buscar que me quede en función de B, para que me quede en función de B haríamos lo siguiente, 200 menos B, entonces ya aquí esta quedó en función de B y esto lo vamos a reemplazar acá, entonces me quedaría 200 menos B menos 15 es igual a B más 15, bueno vamos a pasar hacia un solo lado los que tengan la B y hacia el lado izquierdo los que tengan, sean términos independientes, entonces está el 200, el menos 15, este 15 que está sumando pasaría a restar y hacia el lado derecho pasamos los que tengan la variable B, B y este B que está restando pasaría aquí a sumar que haría aquí 2B, ¿cuánto es 200 menos 30? 200 menos 30, eso nos da 170, dividido entre 2 de una vez y 170 dividido entre 2 vamos a hacer la división acá, entonces están 8 veces, 8 por 2 es 16 a 17 es 1, bajamos la siguiente cifra que es el 0, 5, 5 por 2 es 10 a 10 es 0, quiere decir que la bolsa B, cierto, el número de dulces que hay en la menor es 85 dulces, bueno entonces la respuesta correcta sería la C, vamos con el 118, bueno problema 118, entonces dice un estanque tiene dos llaves y un desagüe, entonces en primer lugar vamos a colocar acá los datos, llaves, como hay dos llaves vamos a llamar la A y B, tenía las llaves y el desagüe lo vamos a llamar como es 1, lo vamos a llamar C, recuerden muy bien que las llaves van con el signo positivo y el desagüe va con el signo negativo, bueno entonces un estanque tiene dos llaves y un desagüe, la primera llave lo puede llenar en 6 horas, cierto, entonces este lo puede llenar en 6 horas y la segunda llave en 3 horas, estando vacío el tanque y cerrado el desagüe, cierto, bueno ahora dice el estanque lleno se puede vaciar con el desagüe en 10 horas, entonces este desagüe lo desocupa en 10 horas, ahora dice si estando vacío se abre al mismo tiempo las llaves, estas dos llaves y el desagüe el estanque se llenará en 1 hora 40, 2 horas, 2 horas 30, 2 horas 50, vamos a mirar como queda resuelto, bueno recuerde que para este ejercicio se debe resolver con esta ecuación, 1 sobre M es igual a 1 sobre A más 1 sobre B, que estas serían las llaves, menos el desagüe que sería 1 sobre C, esta sería la ecuación, bueno esta ecuación yo la deduje en el año 2003 para resolver estos tipos de problemas, bueno entonces la M es la solución, dice acá si estando vacío se abre al mismo tiempo la llave y el desagüe el estanque se llenará en, entonces ese valor de la M es la respuesta, entonces vamos a copiar esto, 1 sobre M es igual a 1 sobre A y A viene siendo 6, 6 horas cierto, más 1 sobre B y B va a ser 3 horas, entonces 1 sobre 3, menos 1 sobre C y C vale 10, 1 sobre 10 vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 6, 3 y 10, entonces el mínimo común múltiplo de 3 de 6 y de 10 a que es igual, entonces la vamos a hacer acá, 3, 6 y 10 entonces mitad, mitad de 3 no tiene se baja, mitad de 6 sería 2 por 3, 6, mitad de 10 sería 2 por 5, 10 ahora tiene tercera, 1, 1 y el 5 se baja, ahora tiene quinta, 1, 1 y 1 ¿cuánto me da 2 por 3? daría 6, por 5 daría 30, quiere decir que el mínimo común múltiplo es 30 como es 30 vamos a multiplicar toda esta ecuación por 30, entonces nos quedaría 30 por 1 sobre M daría 30 sobre M, 30 por 1 sexto daría 30 sextos, más 30 por 1 tercio daría 30 tercios, menos ahora 30 por 1 décimo daría 30 sobre 10, bueno entonces resolviendo como me queda 30 sobre M es igual, entonces acá me queda 30 dividido entre 6 daría 5, más 30 dividido entre 3 daría 10 menos 30 dividido entre 10 daría 3, 5 más 10 daría 15, 15 menos 3 daría 12, entonces me quedaría 30 30 sobre M, 30 sobre M es igual a 12, recuerde 5 más 10 da 15 y 15 menos 3 daría 12, ahora vamos a despejar la M, entonces para despejar la M quedaría así, 30 es igual a 12 por M, ¿cierto? y cuánto es eso? entonces vamos a resolverlo aquí, entonces vamos a resolverlo aquí, este 12 pasaría a dividir 30 dividido entre 12 y esto es igual a M, haciendo la división entonces me quedaría de la siguiente forma, están dos veces 2 por 2 es 4, a 10 es 6, el 10 tiene un 1 entonces llevamos 1 2 por 1 es 2 y 1 que llevamos 3 a 3, 0, entonces lo vamos a pasar al número mixto al número mixto, sería 2 enteros, 6 doceavos lo podemos, podemos implicar 6 doceavos, me quedaría 2 enteros entonces, sexta de 6, 1 y sexta de 12, entonces 6 por 2, 12, te quedaría un medio entonces, 30 dividido entre 12, nos daría 2 enteros, 1 medio, ¿cierto? y este es el valor de la M, pero acá no me lo dieron así en número mixto sino me lo dieron en esta forma, y sabemos que el tiempo fue en horas entonces acá sería horas, ahora lo vamos a separar quedaría 2 horas, más media hora, ¿cierto? bueno, ya tengo aquí 2 horas, ahora esto lo vamos a pasar a minutos vamos a eliminar H, entonces acá 1 hora tiene 60 minutos y me quedaría 2 horas más, entonces cancelamos horas con horas y me quedaría 61 entre 2 ¿y cuánto da 61 entre 2? 61 entre 2 me da 30 quiere decir que 2 horas más 30 minutos ¿qué quiere decir eso? que la respuesta es 2 horas 30 minutos entonces aquí aparece así, 1 hora 40 minutos 2 horas, 2 horas 30 minutos quiere decir que la respuesta es la C vamos a dejarla así como está ya entonces sería 2 horas 30 horas, como aquí está la solución bueno, entonces así es como se resuelve este ejercicio bueno y esta fue una fórmula o una ecuación que yo deduje en el año 2003 bueno, entonces seguimos con el 119 dice así el problema un periódico y su revista deportiva cuestan 800 pesos si el periódico cuesta 500 pesos más que la revista el valor del periódico es 450 500 550 650 650 bueno, entonces vamos a resolverlo entonces dice acá un periódico y su revista deportiva cuestan 800 pesos entonces vamos a colocar aquí la ecuación el periódico lo vamos a denotar con la letra P y la revista lo vamos a denotar con la letra R ¿si? entonces el periódico más la revista eso cuesta 800 pesos ahora acá dice si el periódico cuesta 500 pesos más que la revista entonces el periódico cuesta lo que cuesta la revista más 500 ¿si? eso es lo que quiere decir lo que quiere decir ahí si el periódico cuesta 500 pesos más que la revista entonces la revista más 500 no me dijo nada de revista pues sigue siendo R es igual a R vamos a reemplazar acá entonces sería la P sería revista más 500 entonces R más 500 más R sigue siendo R entonces R y este es igual a 800 R más R sería 2R y acá 800 y este 500 que está sumando pasaría a restar y a 800 le quitamos 500 nos daría 300 y 300 dividido entre 2 eso nos da el valor de la revista 300 dividido entre 2 nos daría 150 bueno entonces la revista vale 150 pero no me están preguntando por la revista ¿cierto? aquí dice el valor del periódico es entonces para saber cuánto vale el periódico entonces el periódico es igual a la revista más 500 entonces 150 que vale la revista más 500 entonces ya ustedes se dieron cuenta que da 600 150 bueno entonces la respuesta es 650 pesos bueno seguimos con el 120 el triple del 10% del 50% de 2000 es 100 200 300 600 bueno entonces vamos a resolverlo entonces dice acá el triple sería 3 por 10% por 10% por 50% por 2000 así es como se revela el triple del 10% del 50% de 2000 entonces se multiplica todo ya sabemos que el símbolo de porcentaje es 1 sobre 100 me quedaría así 3 multiplicado por 10 sobre 100 multiplicado por 50 sobre 100 multiplicado por 2000 bueno vamos a cancelar unos ceros abajo y unos arriba entonces de una vez podríamos hacer esto cancelamos un cero aquí abajo y uno arriba uno abajo y aquí uno arriba cierto y vamos cancelando los ceros cero y ahora con este ¿qué nos quedó? nos quedó 3 por 10 por 5 y por 2 entonces vamos a asociar asociamos 3 por 10 daría 30 y 5 por 2 daría 10 y 30 por 10 eso nos da 300 quiere decir que la respuesta es la C bueno seguimos con el 121 las edades del padre la madre y de su hijo suman 102 años entonces de una vez padre la vamos a denotar con la P madre con la letra M y el hijo con la letra H minúscula para no confundirla con la M cierto entonces quedó así estos serían los datos vamos a ver qué más dicen entonces las edades del padre entonces nos están dando una ecuación acá las edades del padre de la madre más la del hijo suman 102 años entonces acá 102 años 102 años el padre el padre tiene 26 años más que el hijo entonces el padre tiene la edad del hijo más 26 años y la edad de la madre es el doble de la de su hijo entonces la madre es igual al doble de la de su hijo entonces no me dijeron nada del hijo entonces queda H es igual a H entonces dice la edad del padre es bueno entonces nos toca dejarla todo en función de P cierto bueno entonces ahí como observamos está todo en función de H entonces vamos a primero hallar la edad del hijo y después hallamos la edad del padre entonces el padre sería igual H más 26 la madre sería 2H el hijo sigue siendo H y este igual a 102 bueno vamos a sumar vamos a pasar hacia un solo lado los que tienen los que son términos independientes el 26 lo vamos a pasar al lado derecho con signo cambiado entonces me quedaría H más 2H más H es igual a 102 menos 26 bueno entonces ahora vamos a sumar los coeficientes de las H bueno sumando quedaría 1 más 2 daría 3 más 1 4 4H es igual entonces ahora tenemos 102 menos 26 eso nos da 76 ahora 76 lo dividimos entre 4 entonces ¿cuánto da 76 dividido entre 4? eso 76 dividido entre 4 lo vamos a resolver acá están una vez 1 por 4 4 a 7 3 bajamos el 6 ¿cuántas veces cabe este 4 en 36? sería 9 9 por 4 36 a 36 0 quiere decir que el hijo tiene 19 años esto es la del hijo el hijo tiene 19 años y como la pregunta es ¿cuántos años tiene el padre? entonces vamos a resolverlo aquí el padre es igual a H más 26 y H es 19 y 19 más 26 entonces sería 9, 6, 15 va 1 3 más 1 4 quiere decir que el padre tiene 45 años la respuesta correcta sería la C bueno hasta acá dejamos y seguimos con otro video chao chao bueno mi nombre es Rodolfo Rodríguez vamos a seguir con otro video mi nombre es Rodolfo Rodríguez mi nombre es Rodolfo Rodríguez mi nombre es Chico y Paco y nos gusta ganar matemáticas Rodolfo Rodríguez